Bienvenidos a otra guía más de Fortnite y esta vez será el cómo completar los desafíos de Deadpool de la semana 9 y conseguir el estilo adicional de la X-Force Para ello los desafíos de esta semana son, encuentran los pantaloncillos de Deadpool Los pantaloncillos los encontraremos en la sección de agentes y en la última, la de mías Estaría justo aquí a la izquierda en el sillón, nos tomamos desafío de Deadpool completado El siguiente desafío a completar sería, di hola a los pantalones de Deadpool Para este hay dos localizaciones, la primera sería en arenas ardientes en el hotel Y la segunda la encontraríamos en el yate Y solo con hacer eso estaríamos recibiendo el estilo de Deadpool de la X-Force Muy bien, eso es todo por mi parte y espero haberlos ayudado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!